Música Desde los 5 años toco acordeón y canto A los 18 años llegué a la ciudad de Barranquilla Donde tuve el honor de trabajar con el maestro Chelito de Castro Ahí estuve trabajando en un grupo llamado Código 3 Y trabajé con muchos grupos Trabajé con el maestro Iván Villazón en una producción llamada Ando Lidia Donde él hice los coros Igual con Penchi Castro también trabajé en una producción Y pues he trabajado con muchos grupos Tanto en Venezuela como acá en Colombia Y en algún momento decidí ya hacer mi proyecto como solista En ese momento arranco a hacer mi álbum Y me llaman de la película Pero ya solté una canción que se titula Me Voy Que es de la autoría de Diego Daza Y ya está sonando bastante en la costa y en la sabana A mí me llamaron Me llamaron porque yo venía Yo trabajé mucho tiempo en Barranquilla Y la productora que hizo la película es de Barranquilla Creo que empezaron fue por Barranquilla Buscando a la persona que hiciera este papel Y como trabajaba con bastantes grupos allá en Barranquilla Pues ya me conocían en los medios y eso Y pienso que por ahí fue la llamada Y empezaron a pedir referencias Y me llamaron a mí Me llamaron que si quería participar en el casting Y fui a la ciudad de Barranquilla Y hice el casting y lo pasé gracias a Dios La parte musical sí la conocía Conocía varias canciones de las que cantamos en la película Y pues su vida en sí No la conocía mucho Porque no tuve el honor de conocerlo Pero sí, sí conocía sus canciones Y su show en vivo Siempre veía sus videos y todas sus cosas En la película se habla de un joven que crece en un pueblo muy humilde Su papá toca guitarra Y el compadre de su papá toca acordeón Tienen un problema en eso Porque al papá no le gusta el acordeón Y al tío no le gusta la guitarra El compadre Entonces siempre pasan peleando por eso Pero el muchacho a la final aprende a tocar acordeón y guitarra Cuando lleguen a la ciudad Se van a la ciudad La mamá de Efraín muere Y le hace prometer que no va a cantar más nunca Que no cante más nunca Y él le dice que sí Le accede a la promesa Al pasar del tiempo Ya pasan muchas cosas Y él ya no aguanta Y tiene que ser músico Rompe la promesa que le hizo a la mamá Y termina siendo músico Y escribe la canción Vivo en el Limbo Que es la que lo lleva al éxito Que no se pierdan el lanzamiento de Vivo en el Limbo Genial, una historia maravillosa Para que disfruten Para que la vayan en familia Pueden ir niños, adultos, todos Porque es una historia que está completa para todo público Para que leo a la muñeca de porcelana Al hablar de ti me da una emoción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!